A esta hora hay tristeza en Girón por la muerte de una familia santandereana en Colorado, Estados Unidos, tras un fuerte accidente de tránsito. Entre las víctimas está la señora Luzmelba Martínez, una reconocida comerciante del sector del poblado en Girón. Su hija Juliana Plata Martínez y su yerno Rubén Rodríguez. Precisamente la comerciante había viajado hace unos días para asistir a la boda de su hija. Entre los heridos que dejó este accidente también está un niño de un año de edad, hijo de la pareja que fue víctima de este accidente y el papá de la novia.